Muy buenas chicos, soy Morzán, bienvenidos al Den Ring, vamos a darle callita gente, venga Llevo hace una semanita que no grabo, así que tengo muchas, muchas, muchas ganas de avanzar Y de ver hasta donde llegamos en el día de hoy Estábamos en la ciudad de Leindel, se llamaba, algo así, la capital del reino Ahí está, Leindel, capital del reino, nos hemos quedado en las puertas de esto Hemos conseguido, bueno, las puertas, pensaba yo que estaba más en las puertas Hemos esquivado por aquí a un boss, bueno, un boss, un bicho tocho de estos, como los del árbol Espero que no me salgan más Estoy ido por ahí, un bichillo, no lo sé, voy a meterme para acá A ver, si hay que salir aquí en la avenida Y, no sé, para acá o hacia el árbol, ¿no? Casi, hay como una raíz aquí enorme Bueno, a ver Debería, debería descansar, ¿eh? Debería descansar Estoy un poco cagado con la... ¡Hostias! Mirad, por eso debería descansar, ¿no? Avance en la historia Estamos ya en el pie del árbol áureo Nuestro pacto se cumplió Farewell ¿Qué pasará con esta tía, gente? Señor del círculo Locura Eh... ¿Cómo voy de niveles? A ver No, tengo 12 mil runas, poquitas Bueno, bien Ahora sí Estamos descansaditos ya, ¿verdad? Me va a salir con orrea, ¿verdad? Aunque haya venido hasta aquí, me va a salir seguro Siendo por ahí, tíos Uf Cuidadín, cuidadín Ahí hay otro Claro, puede haber cosas muy épicas por aquí ¿O qué? Esto ya es Un poco investigar por investigar Es que estas escaleras me han... Me han llamado la atención, chicos Mirad, aquí hay algo Parece Runita Durada De lucho Esto es falso, veréis Estampada apoteósica Voy a subir por aquí porque me ha llamado la atención esto, ya os digo Aquí te queda algo Hostia, mirad el... El arcos ¡Oh! Los han tirado El guión Vale, voy con estos Vale Tiene por ahí un árbol de esos tochos, ¿no? No sé, yo se voy a querer ir No tengo nada claro Mando bastantes runas Por aquí hay otro pro Tiene ahí un objeto tocho cerca suya Eso debería al verabogo, yo creo Un girasol marchito por ocho Y aquí hay una quimera Esta ciudad tiene que haber cosas Pero una putísima locura, yo creo Para aburrir Ese No, las grepas Este debería intentar Meterle por detrás Como a él le gusta No sé Esto me va a ralentizar un poco Pero es que quiero ver ¿Qué hay por ahí? Ah, estamos casi en la estatua esa Joder, puedes ir más Puedes venir más Vente a mi casa si quieres, colega Madre, lo amo Hermoso Vaya patrol Qué bonita Eh, la ciudad Se me parece que la exploremos Un poco más Este tío se merecía eso A tu casa Runa de trece Joder Voy a poner Tuchísimo Uy, ahí abajo Eso es baiteada, yo creo Cuidado con estos Que pierdo la llama Vale, vale, vale Se ha calentado, eh ¿Dónde estaba? No quiero luchar con el arbolillo Esto a lo mejor Lo que os digo Es calentada Yo creo que por aquí ya estuve Cuando estuve Cuando estuve subiendo Por los tejados Me parece que hay por aquí Y por eso vino Toda la gente mala Vámonos No había nada No había nada De nota A ver, salto aquí Hostias Troleada Pero histórica además La caga de chicos Saber dónde acabo ahora Troleada Mesopotámica Todo porque Hay que coger el objeto Del techo Y al final No soy capaz He saltado Como el orto Bueno, me deja por aquí Bien Yo creo ¿Qué es ese? Eso es muy tocho ¿Dónde me ha llevado? ¿Desvié un poco? Creo que sí, ¿no? Debería estar ahí arriba En lugar de aquí ¿Estas escaleras? ¿Por qué están así a medias? La troleada La troleada me acabo de pegar ¿Y a por dónde voy? ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Histórico Vuelvo aquí, vamos De manual Ya he hecho el capullo por hoy Ya está mi libre albedrío Ahora sí Vamos a avanzar, venga Ahora sí vamos a hacerlo bien Por aquí, ¿no? Por las escaleritas Claro, eso era ahí, allí A ver, a ver, a ver Colegas, os ponéis ¿Os ponéis unas calentadas? Vale, voy a jugar con este tío ¿Qué coño hace? El rayos, no sé Se cree el puto Thor Mírale, mírale Bueno, creo que pega Eh, calentado Ya me cansé de ser buena onda, colega Pesadito, chico El rayos Vale, parte sana Una lancita Una vez doce Joder Esto yo creo es por si vas justo de niveles Que puedas subir un poquito Ah Muy bien Que pensaba yo que esta puerta se abría Ole, tu santísima polla ¿Y por dónde hay que ir ahora? Es que me han jodido vivo Ok Por aquí a lo mejor Ostias Tengo que explorar de verdad Yo tan feliz que he vuelto ahí Para nada Como se entra ahora a este sitio Lo creo Yo quiero ir ahí arriba, ¿verdad? No creo que tengo que subir por las estatuas La que haría un pollito A lo mejor era por abajo Y todo por donde he estado Cagadón histórico A ver, tiene que ser la vuelta Nada, pues a repetir lo de antes Porque soy Así de listo A ver, cuidado que vienen todos, ¿eh? Cae Vale No, no creo que haya que subir por allí Por aquí tampoco Por aquí a lo mejor Se ha caído Ahora hay que ir por aquí Que está la quimera esa Vale, vale, vale Yo creo que lo tengo ya Sí Voy por detrás de la quimera No se enterará Que estoy No se va a enterar Joder Hostias Vamos, levanta Cúrate No veo, no veo, no veo No veo No veo Está duro, ¿eh? ¡Bom! ¡Oh, qué juego! ¡Estoy buenísimo! ¡Una piedra! Colmillo, no sé qué A ver, locuras Me matan, chicos Bueno Venga Emoción Es mi segundo nombre Menuda habitada me han pegado con la puerta aquella Runa del 10 Runa de héroe Me voy a subir niveles No os hacéis una idea Ah, ¿y ahora qué? Cojonudo, ¿no? O sea, mejor sí que tiene pinta de ir por el otro lado Hostias ¿Por el agua? Este camino está Chof ¿Dónde queremos ir? Es que encima es eso No sé ¿Cuál es el sitio al que hay que ir? No sé cuál es nuestra opción Yo entiendo que es Entrar por ahí Ir hacia aquello No hacia esto Bueno, a lo mejor Por ahí parece que se puede subir, ¿eh? Vale, vamos a buscar entonces eso O sea, quedan muchas vueltas Voy a ir a por el gronorrea aquel Que no me pega Claro, pero como subo a este pedazo de edificio Está complicado, ¿eh? A lo mejor desde abajo Ahora hay que intentarlo Mira, mira A la que se te viene ¡Pom! Listo No quería hacerle eso Pero se lo hice Claro, si yo salto No hay nada Pero por ahí tampoco hay nada Parece que se puede subir por ahí O esto es simplemente decoración No se ven enemigos, ¿no? Y si yo quiero ir hacia allá Es que es una jodienda Voy a intentar lo de antes A ver tú En escudos Voy a intentar el salto Pero desde allí Y me voy a ir a Al subterráneo A ver si es por ahí Vale, ahora lo he hecho bien Ya ves Espada Petria Perfecto Aquí hay más gente Eso no me hace Eso no me hace nada Weón Fuera Voy a bajar Venga Repetimos Yo siendo yo ¿Sabéis? Hay una mano ahí Pocha Pero ¿y ahora qué? Caballo, si sigo por aquí Vuelvo al sitio de antes Hay un objeto Pero es que no tiene pinta Que parece que se puede continuar Me estáis jodiendo El Den Ring Desde aquí Tengo que intentar llegar aquí Esta puerta está cerrada Nosotros lo metí por aquí No se puede Hacia acá no, creo que sea Para esta parte O sí Yo pensaba que era por aquí Pero voy a subir Nada, al final Hay que pateárselo todo Si no te lo sabes Pues es lo que es O le has conido a la primera O lo intentas Lo intentas Ah, pero ahora me tiré Y ya no puedo, ¿no? ¿Volver? Sí, sí No me he tirado tanto ¡Hostias! Que estoy más abajo, ¿no? Efectivamente Y si me subo Seguro un poquito de parkour Me voy por ahí Es que no tiene sentido, ¿verdad? Por ahí está el arbolillo pocho Voy a seguir por arriba Venga Vamos a repetir Ahora que hemos limpiado Vamos a ir más tranquilos Si voy por los edificios No, ¿no? Hacia aquel de allí Estoy intentando descifrar un poco Vale Que no me salgan tochos Ya está Si hay un bichillo por ahí Yo creo que esa parte ya estuve Es que me suena otro día Me suena una vez que nos tiramos Nos caímos Aquello, ¿qué cojones es? ¿Qué coño es eso? ¿Otra vez vas a escupirme? Ah, de esto ya matamos uno Por otro lado Nada, runas y demás Pues por aquí tampoco es Qué guay Que enviado Vuelvo abajo Por acá Ahora No, estaba aquí, ¿no? Y no me deja Hay que intentar subir esta parte Aquí arriba, yo creo Os lo he mostrado también Es confuso todo ¿Alguna ventana abierta? No, ¿no? Mucha fumada Bueno, mientras haya objetos Es que no paso por ahí Me voy Me voy Me voy Mira, hay Hostia, es un legendario ahí En la En la lanza ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo llegó? ¿Eh? Un gonorría ¿Cómo llegó la lanza? Vamos a ver Tendré que tirar Desde más arriba Pero si me tengo que tirar Desde más arriba Es que puedo subir ahí ¿Sí, no? ¿Sí, no? Desde aquí Ni de coña Ay, me caí Me caí, me caí Vamos a parar esta Esta ruta, chicos Y como no tengo nada claro Pues nada Vamos a pasar el día hoy Exploration Me da a mí Si tengo que reiniciar Bichos Pues reiniciamos Vamos a parar el pasaje Abajo No tengo ni idea Ah Uy, qué susto Esto es un shortcut, eh Histórico de manual Bo Escupe llamitas Más cara Suya Vale, aquí tampoco he estado Eso es buena señal Ah Otra gracia Esta ciudad es una locura, eh Casco de Lionel Almadura de Lionel De Messi Vestido Casco de Armadura de Messi Que se ve por aquí Una ratita, chicos Llego un bicho bola también Ahora hay una mano por ahí Dios Te vienes al pozo conmigo Ratas Here we go Ah Ratas Y manos Pues vamos a intentar ir por las culacas, ¿no? No he podido por arriba A ver si puedo por abajo Está lleno de De gente mala ¿No salta? Asquerosa mano Voy a tomar una poti de De mana Por si acaso Aquí puedo ver algo, eh Esto tiene pinta de trampa ¡Hostias! Bueno Ceniza de guerra Perdidas Muy bien No, no No ha colado Fuera Camino pocho, chicos Tengo muchas runas Eso es lo bueno Eh, pero aquí tampoco hay nada Maravilloso Os conozco, eh O sea, a lo mejor el camino es otro ¿Dónde estoy ahora mismo? Estoy como por aquí Puede haber Algún Algún pasadizo, ¿no? Mariposas No me gusta esta música ¿Será eso? Vale Igual el bicho bola Pero no sé dónde está Entonces me voy A ver si por aquí llegamos a algún sitio ¿Qué es esto? Un bicho asqueroso No sé yo No sé yo Hay seguridad De investigar toda esta parte Por ahí ya no puedo pasar Bueno Otras escaleras Y por esta zona No puedo investigar más Ocho Habrá que subir Las escaleras A dónde me llevan Quizás que es la zona, eh Y ya está Sin más Que hay que hacerlo así Subes por los tejados Por las calles Bajas ahora Ahí está el árbol Mmm Puede ser, eh A lo mejor investigo esta zona Y puede ser que pueda pasar Grasa Por aquí nada ¿Me subo al bicho? Su Al bicho Un caballero topro, eh Ahí No te des la vuelta No Patrulles Eres mío Vale Hostia Se ve bien por aquí, ¿no? Su coleguita Hijo de puta Dios Me van a joder con las pociones Al final Otra runa ¿Y dentro hay algo? ¿Qué cojones es este sitio? No me ha dejado pegarle Está Cuidado que me mata Oh 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 Con todo, eh Pega Muchísimo El tío este A ver El malito El bicho está ahí Y hay alguien llorando ¿Qué puede ser el camino? Es que no me quiero tirar Pero bueno Creo que le he cagado, eh Que aquí hay mucha gente rara De estos que le chupan Míralo, míralo Oh my god Bo Se ve muy bueno, eh Chicos Cedra de forja ¿Y ahora cómo subo? Encima No veo una mierda Porque está Todo tan oscuro Yo tengo aquí mucha luz En el cuarto Un pozo Un pozo sin fondo ¿Dónde me lleva este pozo? ¿O esta escalera? Ah, mira Arcorúnico Un saludo ¿Abrir? Hostias, eh La ciudad infinita Leindel Como muera No sé de dónde Vamos a recoger las runas ¿Qué fumada es esto? Que hay unas alcantarillas enormes, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, chicos A ver cómo termino yo 59.000 runas A ver que los veo, eh Pantitas ¿Por qué huyen? O sea, aquí viene el señor de las ratas ¿No? Ah, yo flipo Pensaba yo que ya lo tendríamos hoy Y es enorme la puta ciudad Sumas las alcantarillas allí Y te vuelves loco ¿Abrir? Pues abramos Dame una gracia, ¿no? Subsuelo de los marginados Vale, 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 vale Me representa, ¿no? Esta zona Pro de esos Hostias Me voy a poner Hasta arriba, ¿no? No le meto ni mierdas Hostias El abrazo del oso Y hay otro pibe ahí, ¿eh? Me voy Lo tengo que marcar, ¿eh? No, no me lo voy a marcar No tengo opciones ya Me mata Joder, chavales Duro esto Mira Que hay tres pibes de esos ¿Cómo llego yo aquí ahora? ¿Cómo llego yo aquí, gente? Esto va a ser durísimo Subsuelo Mirador de la avenida ¿Cómo llego yo ahora? ¡Eh! Hostia No, se me va a matar este malo ¿Qué hacía este tío ahí campeando? Duro, ¿eh? ¿Si me tiro? ¿Llego antes? No sé dónde voy a llegar Hay ratas No lo sé Voy a tirar para acá Bueno, es por aquí yo creo Me voy Paso de ellos A ver si llegamos al sitio rápido Es que, muy mal Que no hubiera una gracia, ¿no? Por ahí En esa zona de los marginados Joder Tendría que haber alguna O los shortcuts o algo Porque va a repetir todo esto Tela A lo mejor me tenía que haber subido A la A la estatua Y ya está Hoy va a ser más largo el vídeo, ¿eh? Que no Voy a avanzar, si no Claro, lo que decía A lo mejor yo me subo por aquí Y llego a algún lado Pudo Entrar desde aquí Ah, me sale algo para coger Muy bien Graba O sea, a lo mejor este es el camino, ¿eh? Y me he ido yo para abajo Por... Míralo Aquí hay algo también Me la pelan las runas, ¿no? Realmente Sesenta y pico mil, ok Ya está Arco runico Qué mala decisión Lo de los marginados Eso tiene que ser algo entonces también Tienes alguna otra zona Quizás con bosses opcionales Con algún arma Porque estaban los tres tíos pepinos esos Cuidado, cuidado, cuidado Que mira quién está aquí Godofredo Listo Que ahora estamos arriba Bien Se ha levantado Era hacia arriba, hombre No era hacia abajo Morzán, hijo Uy, lo sabía que vi Y va a haber algún malito Ya verás Muy mal que no me ha dado Me lo ha tilteado mucho Y aquí va a haber otro Ah, una gracia Vale, ¿qué hago? Intento volver abajo Ahora que tenemos esta Ah, una gargola, loco Esto va a ser duro Pero aquí abajo, ¿qué puede haber? Esa puerta Ese caballero Oh, es la entrada al patio este Hostias Te voy a matar Me voy Los trompetas no Voy a intentar recuperar mis runas, chicos No sé si soy capaz No sé qué están haciendo Esta gentuza Y no quiero saber ¿Y por aquí a dónde vuelvo? Ah, por aquí he venido yo ¿Me voy a por las runas o no? Es que a lo mejor es un poco Pérdida de tiempo Si tengo que bajar Al subsuelo pocho este No, me la pela Era un nivel Voy, creo que voy Voy sobrado de niveles, ¿no? 111 Yo creo que voy bien de nivel No pasa nada Más se perdió En la guerra Como dicen Pues vamos a aprovechar Ahora que estamos Aquí En la gracia esta Y lo voy a ir dejando, chicos Que si no Se alarga el vídeo Bueno, está bien Hemos ido investigando Por zonas que no eran He perdido las runas Pero parece como descuerto Otra parte Veremos Porque voy a ir a investigar Esta Como habitación Que había Esta sala Y a ver qué pasa Gracias por verme, gente Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao